Bueno, a mí me encanta el freestyle, así que tengo cuatro notas y aquí les va lo que salga. Voy a usar todo alrededor de mí y lo que salga es lo que está presente ahorita en mi mente, qué sé yo, lo que tiene que salir. Los pétalos de una flor son tan lindos y bailan en él. Los pétalos de una flor son tan vibrantes, vibrantes como tu sonrisa y bailan. Bailan y mueven, mueven todo su ser, todo su ser con el viento. Y son muy libres, tan libres como quisiera ser yo todos los días de mi vida. Así libre, bailando con el viento, creciendo hacia el sol, creciendo hacia el sol. Ay, creciendo hacia el sol, creciendo hacia el sol, buscando los rayos del sol. Y yo soy flor, rosa, todo lo que todo gana, naturaleza que yo veo fuera de mí. Por veces hacemos unos errores, pero de ahí sale tanta belleza. De los errores, de los errores, de los errores. Y ahí vamos, en ese camino, porque cuando tomamos pocos pasos, porque cuando tomamos pasitos chiquitos, Después nosotros vemos todo lo que alcanzamos a hacer. Y pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito, así llegamos como las tortugas, como las tortugas. Nos enseñan que despacito llegamos. Y una sonrisa es un regalo también. Y aquí yo te regalo esta sonrisa a ti. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Thumbs up, thumbs down. A ver, I'm trying to find it. ¿Qué les pareció? Las transformaciones siempre vienen un poquito muy lentas Pero hay que tener paciencia Paciencia, mi amor Paciencia Paciencia, mi amor Nada es imposible cuando uno quiere que las costas cambien Pues cambiarán Porque lo único que sabemos es que las costas siempre van cambiando Cuando nos abrimos el corazón, nos abrimos al futuro Nos abrimos al lo que el universo nos da Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 es lo que les voy a dar para mi freestyle así que eso no está escrito y no existe pero ahora sí existe así que hasta la próxima